Y ese tanque, ¿no? Es una referencia importante. Sí, ese es el tanque que proveía de agua dulce al complejo de las piletas. Las piletas eran de agua dulce. Ese tanque, hasta ahí donde dice la marca, es el nivel máximo de la laguna de Pecuen, en noviembre del 93, que llegó, en realidad llegó a los 10 metros, 7 metros y pico, 8, acá en este lugar. Y esto quedó así como lo vemos, ¿eh? Los árboles con el salitre. Qué postal increíble, ¿eh? Increíble esto. Y aquí estaba la escuela número 17. Así es, esta es la escuela número 17. Acá en Pecuen había escuela primaria y jardín de infantes. Por ejemplo, en la parte vieja, ahí venían mi papá y mis abuelos a la escuela. Y en esta parte, que era la nueva, venía yo. A esta escuela, a esta escuela viniste vos. Sí, a esta escuela venía yo. Y seguimos en Carué, 9 y media de la mañana. Estamos, bueno, aquí, en este, por transitar este camino que nos va a conducir a las ruinas de Villa Epecuen. Lo que fue esa Villa Balnearia Pujante, que lamentablemente desapareció un 10 de noviembre de 1985. Tenemos que hacer todo este camino. Ahí está nomás el lago Epecuen, imponente lago que tiene la localidad de Carué. Pero antes, tenemos que pasar por el centro de interpretación para entender realmente qué fue lo que pasó ese 10 de noviembre de 1985. Así que, vamos a conocer este lugar. ¡Suscríbete al canal! Y aquí estamos en el centro de interpretación. Ahora vamos a ingresar. Es necesario, previamente, venir a este lugar para entender qué pasó ese 10 de noviembre de 1985 aquí en Villa Epecuen. Y esta es la estación de ferrocarril. La estación dice Lago Epecuen. El tren pasaba por acá, llegaba por acá. Aquí se bajaban muchísimos pasajeros. Algunos también se bajaban en Carué, pero la mayoría se bajaban acá. Y de acá, bueno, se transportaban en vehículos hasta precisamente la villa, la villa turística. Estamos a un kilómetro más o menos de la villa turística de Epecuen, donde hoy están las ruinas. Te decía que este es un lugar que tenés que visitar previamente para entender lo que pasó ese 10 de noviembre. Como siempre, bueno, te pido que te suscribas al canal, que nos des un apoyo, que nos dejes un comentario porque te queremos conocer. Queremos saber de dónde nos estás viendo. Y nosotros, bueno, vamos a ingresar ahora al centro de interpretación para ver algunas fotografías y materiales históricos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya estamos en la entrada a las ruinas de Villa Epecuen, lo que fue esta villa turística balnearia realmente impresionante. Recién pasamos por el centro de interpretación, eso es realmente muy importante para saber realmente lo que pasó y con qué nos vamos a encontrar en este recorrido. Aquí nos está esperando Viviana Castro, es la guardaparque de este lugar, es una amiga, la conocíamos a Viviana porque nosotros hemos estado por aquí en otra oportunidad y te cobran entrada. Es muy accesible la entrada, no digo los precios, a veces la gente me pregunta o me comenta, tenés que decir los precios porque se van desactualizando en forma permanente. Pero les puedo asegurar que en ingreso, tanto para, bueno, entrada general y jubilados, la entrada es muy, pero muy accesible y vale la pena venir a conocer este lugar. Y ese tanque, ¿no? Es una referencia importante. Sí, ese es el tanque que proveía de agua dulce al complejo de las piletas, las piletas eran de agua dulce. Ese tanque, hasta ahí donde dice la marca, es el nivel máximo de la laguna Epecuen en noviembre del 93, que llegó, en realidad llegó a los 10 metros, 7 metros y pico, 8 metros acá en este lugar. 100 metros punto 46 es sobre el nivel del mar. ¿Por qué dicen en el 93 si la inundación de Epecuen fue en el 85? Porque luego de que se tapó todo Epecuen, corrió peligro de inundarse Carué, que es cuando mandan todo el resto de agua y llega a esa altura en este lugar, pero al Cristo, en la intersección de Carué con Epecuen, el Cristo de Salamone, le llega el agua al pecho. Y si ese terraplén no hubiese estado en ese momento, el agua hubiera llegado hasta la esquina donde hoy funciona la oficina de turismo. Estamos viendo la imagen del Cristo, de esta obra de Francisco Salamone, aquí precisamente en las inmediaciones del lago Epecuen. Y este Cristo que está reconocido en este lugar, bueno, cuando se inundó precisamente Epecuen, el agua llegó hasta el pecho del Cristo, como para que ustedes tengan realmente una idea de lo importante que fue esa inundación y ese embate realmente que arrasó con esa villa turística balnearia que era Villa Epecuen. ¿Y el terraplén dónde estaba? ¿Acá? Y el terraplén está detrás nuestro. ¿Estaba? Está todavía, sí. Está muy lavado, todavía, bueno, está muy deteriorado, pero está, sigue estando ahí. Y ese terraplén, bueno, contenía el embate del agua, bueno, hasta que un día no pudo más, lógicamente, ¿no? Justamente estamos en el lugar, en un lugar muy estratégico, ¿no? Ese terraplén, en un principio se hizo una parte para reservorio de agua, el espejo de agua, para que la gente no tuviera que ir lejos a bañarse en la laguna, porque este es un humedal salado donde en épocas de mucha sequía el agua se va lejos. Pero cuando empiezan a mandar agua, empieza a ingresar el agua a esta parte que es la del complejo de la laguna, donde estaba la confitería, los guardarropas y todo eso para la laguna. Entonces cierran el terraplén, cierran como una especie de U invertida para que no ingresara el agua al complejo. Entonces a medida que subía el agua, subía en el terraplén, subía en el agua, subía el terraplén. Hasta que un día, el 10 de noviembre del 85 a la madrugada, con una tormenta muy fuerte, con viento del sur, empieza a filtrar el agua en el terraplén, detrás de lo que es la cascada de la pileta aproximadamente por ese lugar. Y bueno, empezó a ingresar, no se pudo tapar, y a las 10 de la mañana estos hoteles, los primeros que donde estamos nosotros, tenían 80 centímetros de agua, y ahí empieza la autoevacuación de estos lugares tan imponentes y tan grandes. Imagínense lo que es hoy mudar una casa de familia, con todo lo que tiene una casa de familia, desde, no sé, el velador, el cuadrito, a estos hoteles que tenían muchas, mucho material, desde las... No, no, era algo increíble mover todo eso, camas, los muebles, todo eso. Claro. Y seguramente había gente que se resistió a eso, ¿no? Sí, muchísimas, sí. Imagínate que había gente que no sabía qué iba a llevar y se quedaban shockeadas, y bueno, hay muchos casos de esos, que lo vimos, que nos constaba, que la gente que estaba ayudando a evacuar también nos contaba, porque bueno, después, en el transcurso de las horas, empezaron a venir gente a ayudar de Carué, a evacuar, y a llevar las cosas donde podían, porque no todo el mundo tenía lugares para guardar semejante cantidad de cosas. Papá y el abuelo eran los constructores de esa edad, hasta después de la inundación, siguieron trabajando, pero una gran mayoría de los edificios de acá lo construyeron ellos, y yo nací acá, y estuve hasta los 20 años, cuando me tocó irme por la inundación. O sea, que yo disfruté a Epecuén en su mayor esplendor. Tuve esa suerte y esa particularidad también, y además tengo la suerte de estar trabajando en este lugar, como guardaparque, cuidando no solamente lo que es la fauna, la flora del lugar, nosotros estamos dentro de una reserva natural, histórica y cultural, donde está la obra de Salamone, la parte de la villa turística de Epecuén, y bueno, nuestra importante y fundamental, la laguna de Epecuén, con todas sus virtudes y cualidades, ¿no? Este lugar es increíble, realmente recomendamos venir a visitar Carué, y este lugar, ¿no? Las ruinas de Villa Lago Epecuén, lo que fue esta villa balnearia, lo que representó en esa época, ¿no? En la década del 80, y mucho antes, por supuesto, era fantástico, ¿no? El movimiento que generaba. Y bueno, y detrás tengo la obra emblemática, una de las obras emblemáticas de las ruinas, y también de Francisco Salamone, que, bueno, ese reconocido arquitecto que ha hecho obras muy interesantes, muy importantes a lo largo de la provincia de Buenos Aires. También hizo la obra de aquí, de la Municipalidad de Carué. Aquí está el Matadero, este lugar increíble, donde por acá pasaba muchísima gente, venía, muchísima gente trabajaba en este lugar. Este matadero conjuga un poco, bueno, el reflejo de lo que fue la villa, la inundación y el arte, ¿no? El arte de Francisco Salamone. Todo se conjuga en este lugar, precisamente. Y el matadero estuvo bajo las aguas durante 20 años. Resistió el embate del agua, de la sal, y aún en ruinas, pero está en pie. Y como siempre te pido, bueno, danos un apoyo. Suscribite a nuestro canal, dale un toque ahí a la campanita, fíjate que son tres, dale a la que dice todas, y déjame un comentario, porque te quiero conocer, quiero saber de dónde estás viendo este canal. Y nosotros, nosotros seguimos conociendo las ruinas de Villa Epecuen. Y aquí estaba la escuela número 17. Así es, está la escuela número 17. Acá en Epecuen había escuela primaria y jardín de infantes. Por ejemplo, en la parte vieja, ahí venían mi papá y mis abuelos a la escuela. Y en esta parte, que era la nueva, venía yo hasta séptimo grado. ¿A esta escuela? ¿A esta escuela viniste vos? Sí, a esta escuela venía yo. Cuando, bueno, luego de la inundación, el nombre de la escuela y todos los elementos fueron a Carué, a la escuela número 17, que hoy está en el barrio Arturo y Lía, que lleva su nombre, y es Hipólito Yrigoyen, el nombre de la escuela 17 de Epecuen. Estoy viendo un cartel que dice Recreo, Bailable, que dice Bender. 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 ¿Vos venías acá? Venía al lado, porque estaba el bowling, estaban los juegos electrónicos, los flippers, y las pistas de autos. Entonces veníamos acá. Nosotros veníamos a este lugar. Ahí venía la gente más grande. O sea, imagínate, salían de la laguna. Allá en la laguna tenían el complejo donde se podían duchar y se podían cambiar y se venían acá o a bim, bambun, a las tardecitas de tango y ahí bailaban. Yo no tenía ni idea de bailar el tango en esa época. Es más, no lo tengo ahora tampoco. No, pero bueno, nosotros veníamos acá después de la pileta, veníamos a jugar al bowling, a los flippers y todo eso, y era el lugar de encuentro nuestro. Después sí, nos íbamos al boliche. Teníamos un boliche imponente. Que hoy por hoy está la réplica, bueno, ya ahora está modificado, pero la réplica, el mismo dueño que tenía Oaxaca acá en Epecuen, hizo la réplica allá en Carué, que también estaba en una barranca, lo hizo como estaba acá, estilo mexicano. Y sí, bueno, lo disfrutamos mucho el boliche. Nosotros más en esa época, entre los 15, los 20 años, era salir al boliche. Pero también veníamos, o sea, íbamos a Bim Bam Bum, porque íbamos a ver cómo, cuando estaban las orquestas, nos llamaba mucho la atención que la gente, cómo bailaba. Claro, tal cual. Pero bueno, nada, esto era todo vida, toda alegría, todo ruido, todo música. Y bueno, en la época que estaban los carnavales, era alucinante. Todos acá en la Avenida de Mayo, y después, bueno, seguías por Mitre, pegabas la vuelta por el otro recreo bailable, era la vuelta al perro, era así. Y seguimos recorriendo algunos lugares históricos de Villa de Pecuen. Por ejemplo, esta esquina, Avenida de Mayo y Rivadavia. Foto de la década del 70, ¿eh? Acá podemos ver un Ford Falcon, por ejemplo, mesitas en esta esquina. Acá había gente tomando, bueno, tomando algún traguito, disfrutando el verano, chicos andando en bicicleta, mujeres con traje de baño. Acá está la campasita, la alfajorería, un Peugeot 404. Es decir, este lugar, sin duda, tuvo mucha vida. Fue una villa turística muy, pero muy atractiva, que lamentablemente desapareció ese 10 de noviembre de 1985. Y seguimos conociendo Villa Pecuen. ¿Esta es la avenida principal? Esta es la avenida principal, la avenida de Mayo. En realidad, ahora se toma como avenida principal para el recorrido que hace la gente, pero Pecuen tenía otro acceso, que era la avenida Mitre, donde vos ingresabas por la estación de servicio, pasabas por el boliche y todo el recorrido, todos los hoteles, por la avenida Mitre, hasta cerca de las termas, ¿no? Era todo el paseo. Y ese era el recorrido que hacíamos nosotros también con el micro, cuando nos llevaba al secundario a Carué. Acá no teníamos escuela secundaria, entonces íbamos en el micro y nos iba juntando por todas las casas y después nos llevaba al secundario a Carué. Así que era esa. Esta era la de, en realidad, de los eventos, donde estaban los festivales y todo eso. Sí, sí, lo social pasaba acá. Exactamente, sí. De hecho, bueno, cuando se cumplen 30 años de la inundación, fue muy emocionante. El secretario y el director de turismo arman un evento y ponen una pantalla gigante en el fondo y se ilumina Pecuen por primera vez después de 30 años. Qué linda. Y acá, en Recreo Bender, se limpió la pista de baile que tiene el mosaico original y había una mesa de esas de chapa con las sillas y estaba la misma gente bailando el tango y uno de los cantantes que siempre hacía participado de la orquesta también lo hizo. Fue muy emocionante ver a Pecuen iluminado después de 30 años. Esta zona era muy concurrida, ¿eh? Bim Bam Bum, acá en la esquina, el restaurante Hola, ¿qué tal? Socos, aquí a la izquierda. Pizzería La Gallina Verde, que ahora la vamos a conocer. El Hotel El Quie, también más adelante. Es decir, lugares históricos y de mucho movimiento aquí en la villa de Pecuen, ¿no? Esos veranos serían increíbles realmente. Acá está la pizzería La Gallina Verde, en la otra esquina Bim Bam Bum, y creo que por acá estaba la carnicería también de Ricardo Besagonil, que tiene su carnicería ahí en Carué, conocido como Chuleta. Creo que me comentó que estaba por esta zona. Esta era la arcada, la entrada, dice Pizzería Bar. ¿Sí? Esta pizzería La Gallina Verde perteneció a la familia Rodríguez, Roberto Rodríguez. Y con esta medialuna de La Gallina Verde que aguantó la embestida del agua precisamente, bueno, te pido que nos des un apoyo, que te suscribas al canal, dale un toque ahí a la campanita, fíjate que son tres, y déjame un comentario por qué te quiero conocer, quiero saber de dónde estás viendo este canal. Y nosotros seguimos recorriendo precisamente las ruinas de Villa Epecuén aquí en Carué. Es increíble ver todo esto en ruinas. Sigo caminando aquí Villa Epecuén, lo que fue esta villa. Y aquí aquí estaba la capilla, la capilla Santa Teresita. Aquí, por ejemplo, bueno, otra cartelería indica Cambacita, que eran alfajores tradicionales de aquí de Villa Epecuén. Hoy está en Carué, creo que las chicas que trabajaron en Cambacita están llevando adelante la fábrica en la actualidad. Está, bueno, hacia la derecha la capilla Santa Teresita, el hostel hispano argentino y la panadería de Córsico Hermanos. Y las fotos de la época te las sacaba Tesorini, ¿eh? Acá tenía su casa de fotografía y vos venías aquí a la villa y querías llevarte un recuerdo y Tesorini te sacaba la foto. Sigo caminando entre las ruinas de Villa Epecuén. Toda la gente que venía de Epecuén fundamentalmente venía por salud. Claro. Y todo esto eran hoteles residenciales, comercios y el que, por ejemplo, venía por salud, como fue el caso de mi bisabuela. Ella vino de Buenos Aires porque tenía reuma, vino a vacacionar acá, a aplacar sus dolencias, se compró un terreno muy grande, hizo un hotel para 150 personas y se quedó acá toda la vida hasta que Epecuén se inundó. Entonces, era mucha la demanda de alojamiento y todo el mundo que venía por vacaciones se compraba un terrenito porque le gustaba el lugar, al año siguiente hacía habitaciones para alquilar. Y así fue teniendo la villa turística todo su esplendor. Epecuén, estamos hablando de hace 37 años atrás, tenía una infraestructura muy potente, había sucursal del Banco Provincia, del Banco Credit Coop, teníamos correo, unión telefónica con llamadas internacionales, teníamos estación de servicio, destacamento policial, sala de primeros auxilios y un complejo termal muy imponente donde estaba el médico termalista, el médico clínico, la enfermera y donde había bañeras que controlaban, o sea, con el médico te controlaba la presión y te indicaba cuánto tiempo de duración tenía que ser el baño y a qué temperatura tenía que ser el agua. Entonces, ibas con esa ficha, la bañera te tomaba la temperatura del agua, te preparaba el baño, eran todas bañeras individuales donde la persona tomaba su tiempo te golpeaban la puerta y salías. Bueno, era eso, Epecuen, era muy potente y la gente que venía a visitar Epecuen era gente de mucho poder adquisitivo y no era como nosotros ahora que vamos a vacacionar un fin de semana o dos días, antes venían como mínimo 15 días porque era lo que el médico les recomendaba y no obstante eso se daba en el baño de termas a la tarde a la playa y también estaba el embarrador como hoy por hoy tenemos una embarradora durante la temporada en la playa ecosustentable que viene haciendo el recordatorio al embarrador que teníamos acá que era Toto y que él embarraba a la gente hacía todo un tratamiento y después la gente a la tarde se iba a la laguna y se sacaba al bar. Y aquí se generó también un récord a nivel mundial que lo pudimos ver por televisión por redes Sí, sí, fue espectacular el récord Guinness que se hizo en el 2017 de mayor cantidad de gente flotando sin elementos de flotación 1.941 personas flotaron en nuestra laguna fue en verano entonces toda la gente en verano se baña en la ecoplaya o la playa ecosustentable que si ustedes en el trayecto que hacen para recorrer hasta las ruinas la van a tener o a mano izquierda o a mano derecha cuando vuelven ahí se hizo el récord Guinness y bueno este año eso disculpa Viviana eso por las características precisamente que tiene este esta agua ¿no? Exactamente sí, sí, sí es un flotario natural o sea en cualquier profundidad vos flotás y sí es muy rara la sensación por ahí vas caminando y en un momento seguís caminando y no haces pie y vas caminando en el agua es rarísimo sí y bueno en el verano se utiliza la playa ecosustentable donde tiene una temperatura muy agradable el agua aún no y o sea es mucho más cálida que el mar por supuesto pero bueno ahora la sensación térmica cuando salís del agua no es muy agradable entonces en esta época del año se utilizan las piletas de los hoteles o el complejo termal entonces vos te bañás durante todo el día por más que hagan dos grados o cero podés bañarte claro contamos que las piscinas de los hoteles que están en Carué sí tienen el agua precisamente del lago Pecuen esa agua está a 36 37 grados aproximadamente sí se transportan en el camión cisterna desde el agua madre de la laguna se calienta a través de antes acá en Pecuen se hacía con calderas de leña por supuesto pero bueno ahora en Carué se calienta con gas en el parque termal y en las y en las piletas de los hoteles entonces todas las piletas de los hoteles o el parque termal tienen agua de la laguna caliente y entonces lo podés disfrutar durante todo el año está fantástico y además también flotás o sea si querés experimentar flotar con agua caliente y en pleno invierno lo podés hacer lo hicimos por supuesto sí lo vi lo vi y bueno el parque termal después de haber sufrido el cierre por la pandemia recién ahora para Semana Santa empezó a abrir así que bueno es un lugar muy agradable para estar donde creo que lo van a ir a conocer por supuesto sí, sí seguramente ahí vamos a estar también recorriendo el parque termal así que la gente puede aprovechar este lugar increíble mágico como decís vos y es real bueno a lo largo del año para bañarse para sacar fotos para pasarla bien disfrutarlo sí, ahora viene la época son diferentes épocas diferentes épocas donde se disfruta de diferentes formas por ejemplo ahora en invierno vienen los fotógrafos nocturnos con la astrofotografía la vía láctea que se ven todo su esplendor y bueno invitarlos a venir todo el tiempo tienen todo el año para venir pueden venir en diferentes épocas es lindo igual y si uno ve bueno flamencos por acá no debe sorprenderse no es nuestro emblema o sea nosotros yo tenía cuatro años cuando empecé a ver los flamencos por primera vez que me acuerdo que estaban acá en nuestra laguna y a través del tiempo sabemos que es una de las colonias de nidificación más grandes de Sudamérica del flamenco austral de esa especie y es una colonia estable en cuanto a la comida su ambiente natural que tiene nada es eso el austral solo lo podemos ver acá en Mar Chiquita Córdoba vemos tres de las seis especies que hay en el mundo son lugares diferentes no comparamos a ningún lugar con ningún lugar cada lugar de nuestra Argentina tiene su particularidad y cada lugar es importante por lo que tiene nosotros no nos comparamos con nadie ni nadie se tiene que comparar con nosotros eso es recomendación bueno la persona que se acerca acá al visitante siempre es bueno aconsejable y recomendable que primero pase por el centro de interpretación para poder entender todo este fenómeno sí lo fundamental que tiene que hacer todo turista que viene a Carué porque va a llegar a Carué primero es pasar por la oficina de informes turísticos que está en la Secretaría de Turismo ahí le van a dar un mapa con todo el recorrido que tiene para hacer dentro de lo que es la reserva natural el área natural protegida y dentro del área natural protegida está la parte histórica y cultural y lo ideal antes de llegar a la villa turística de Pecuén es ir al centro de interpretación que está en la estación de ferrocarril donde va a interpretar lo que va a haber luego si no se va con la impresión de que hay solamente escombros y ruinas y además los fines de semana en la entrada en el portal de entrada a las ruinas tenemos guías de turismo que hacen esporádicamente salidas con guiadas hasta donde estamos nosotros en este lugar y les explican la historia de este lugar tan particular está muy bien bueno Viviana te agradezco te agradecemos con Patricia y te noto tan apasionada como siempre con este lugar con tu lugar con tu casa como dijiste sí claro bueno es normal para mí hacerlo y sobre todo que que la gente que nos visite se vaya con una impresión de que somos buenos anfitriones y que tenemos muchas cosas para mostrar y que esperemos no verlos tan espaciadamente que vengan más más frecuente a visitarnos bueno te agradecemos un placer un placer para mí recibirlos esta es la la eco playa esto toma vida en verano te podés bañar aquí en el lago Epecuen solamente en verano las duchas el bueno allí el lugar del guardavidas mucha playa lugares de sombra unas sombrillitas de paja para para pasarla realmente bien mirá que lugar en verano esto explota explota y acá en este sector de la playa te hacen los masajes el fango la fangoterapia te llenan de barro son es un tratamiento realmente muy muy beneficioso precisamente con el barro de aquí del lago algo tan histórico y tradicional que se hizo desde siempre aquí en la villa balnearia acá dice el fango del lago Epecuen baño de barro curativo si andás por estos lugares en verano te lo tenés que hacer si no también te lo podés hacer dentro de de algunos de los hoteles que están allí en Carhué en otra época del año en verano hacetelo acá por supuesto y usted con su familia tenían actividad comercial ahí en Epecuen si señor teníamos teníamos negocio así como esto carnicería vendíamos todo un poco y después mi hermano estaba con otro negocio de fábrica de pasto de todo un poco y teníamos residencial ahí teníamos residencial este de varias habitaciones todas con baño privado y trabajamos muy bien claro dejar allá todo bajo las aguas que fue una cosa de no creer que jamás me hubiese imaginado que donde teníamos nuestra casa y nuestro negocio en Epecuen íbamos a tener casi ocho metros de agua si si es una cosa que la naturaleza pero a veces es hecha por la mano del hombre porque las cosas estaban hechas para que no pase eso pero pasó claro claro y después no hubo forma de sacar el agua claro y entonces arrancar otra nueva etapa de la vida y conocí el matadero cómo no lo voy a conocer si fui toda mi vida fue de los 14 años como tal los 26 en el carnet ahí tenía hoy llego al matadero y y miro y digo pensar de los que venían conmigo ya han quedado muy poquitos claro este porque ahí antes se feinaba después pasó ya el último año un año antes o dos años se había hecho tipo figurífico pero siempre bueno ahí estaba había un encargado que era don Fasulo y estaba con la familia y todos los carniceros llevábamos la cienda ahí y matamos allá y dónde está ubicada la carnicería como para tener una referencia dentro de las ruinas y si usted cuando por la entrada que entra cuando llega por la avenida de Mayo es la principal digamos por la avenida de Mayo ahí llega hasta donde está el Monterreal pasando en la esquina del Monterreal había que doblar a la derecha una cuadra y cruzar la calle en la esquina estaba la gallina verde que ahí está la luna en la esquina estaba el bambú y en la otra esquina estábamos nosotros claro y ahí teníamos el negocio y el agua llegó rápido ahí no cuando se cortó el terraplén la defensa que estaba llegó ahí a 50 metros de casa y después se iba subiendo 10 centímetros por día y ahí andamos con camionetas con carros sacando cosas todos los días yo tenía una camioneta y un camión a disposición de gente primero sacamos las nuestras y seguimos sacando a todos que podíamos ayudarnos a sacar cosas sacamos y la gente venía mucho como dice usted Ricardo en ferrocarril el 70% había todo de ferrocarril si acá cuando llegaban acá 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 para que bajaban los taxis se hacían 4 o 5 o 6 viajes cada uno yendo y viniendo pero cuando hacía la gente porque no daban abasto no es que llegaban acá 20 personas eran capas 300 400 era una cosa de no caer qué lindo qué lindo Ricardo no y bueno yo todavía me imagino me acuerdo cosas de ya sea yo la memoria de esas cosas no me vi claro porque lo viví todo seguro y y Sandro y los grandes artistas de ese momento cantaron ahí en el prejuicio cantaban acá en el prejuicio vinieron un baño ahí a recreo en el bambú vinieron muchos de los grandes todos ahí pasaban el bambú en el recreo bandas el recreo bandas también ese otro recreo bailable claro ahí me acuerdo un año me disfrazé me sacé un premio y me disfrazé a los corzos cuando hacían cosas la gente que iba ahí mucha gente hacía muchas cosas aparte se hacían jileteada en la cancha de fútbol también venían todos los y tenía mucho trabajo la gente porque todos los que hubo hoteles necesitaba mucha gente entonces se volvían a la gente de toda la zona venían a trabajar acá claro había fuente de trabajo grandísimo había trabajo para todos hubiese varias fábricas juntas porque te imaginas un hotel como Hotel Parque que tenía alojado a 150 personas ¿cuánto personal tenía? lo fue bailable todo un movimiento muy grande bueno amigos con esta imagen con este tanque gigantesco de agua aquí en las ruinas de Villapecuén testigo por supuesto de la inundación del 10 de noviembre de 1985 bueno finalizamos este paseo y los invitamos a que vengan precisamente a este lugar vale la pena es realmente espectacular no se van a arrepentir poder recorrer estas ruinas ir descubriendo la historia precisamente de este lugar y como siempre bueno yo te invito a que nos des un apoyo a que te suscribas al canal dale un toque a la campanita fíjate que son tres y dejame un comentario porque te quiero conocer quiero saber de dónde estás viendo este canal y nos vemos en el próximo video chau estamos transitando un camino de tierra tenemos que bueno viajar apenas 12 kilómetros desde Carué hasta una chacra la chacra vieja y vamos a conocer un criadero de ciervos realmente algo muy novedoso por lo menos para nosotros esto viene de herencia de mis suegros que le habían regalado unos cuantos ciervos se le ocurrió tenerlos se reprodujeron en cantidad en la zona no hay ninguno abierto a diríamos a que lo puedan visitar y eso para nosotros es un orgullo no hay ninguno no hay ninguno Gracias por ver el video.